...día difícil para viajar en subte porque paran los servicios y de manera escalonada. Viviana, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Romina. Buenos días para vos, pero no para los usuarios del subterráneo. Sí, tal cual, Vivi. Porque comenzó un paro a las cinco y media de la mañana. Es un paro escalonado que aquí, por ejemplo, en la estación de la línea E y el pre-metro, que es la cabecera, fíjate que están los delegados, están con las puertas cerradas. Es un paro que comenzó cinco y media y por lo menos aquí hasta las diez va a estar con este paro. No van a salir ninguna de las formaciones. Pero después, a partir de las diez y hasta las catorce treinta, será el turno de paro de las líneas A y B. Luego, por la tarde, a partir de las catorce treinta y hasta las diecinueve, cortarán el servicio las líneas C y D. Y luego, desde las diecinueve hasta finalizar la jornada, estará cortado el servicio de la línea H. Muchos se sorprendieron hoy cuando llegaron acá porque no sabían de esta medida de fuerza, una medida de fuerza que vienen sosteniendo los metrodelegados hace mucho tiempo, hace varios años, y que justamente ellos hace cuarenta y ocho horas que notificaron que iban a ser estos paros escalonados a partir de hoy. Siempre manteniendo los mismos reclamos, que es la reducción de su jornada laboral de treinta y seis horas a treinta y, por supuesto, controles a nivel salud para los empleados de las líneas de subterráneos. Así que fíjense cómo están. Ahora están todas las luces en verde de las diferentes líneas, de las cinco líneas y el premetro. Solamente la línea E y el premetro están sin servicio desde las cinco y media de la mañana hasta las diez. Gracias, Vivi. Hasta luego. Hasta luego.